¡Hurray! 15 listones adorados de belleza, de belleza natural Con tu bondad abrazas con profundo amor A tus hijos que trabajan de sol a sol Con tu bondad abrazas con profundo amor A tus hijos que trabajan de sol a sol A tus hijos que trabajan de sol a sol A tus hijos que trabajan de sol a sol Desde lo alto del Zumba Pax palpita tu corazón Verás de vida desatia, desatia la puerta de mi herencia Verás de vida desatia, desatia la puerta de mi herencia Verás de vida desatia la puerta de mi herencia Gracias.